Ahora en un ratito vamos a hablar obviamente de las encuestas, las últimas que han salido en todos los diarios que ponen felices algunos, increíblemente, bueno, lo de Cabandié en 23% fue medido antes de todo lo que pasó. Yo creo que hay que hacer un refresh de estas últimas encuestas porque va a haber un bajón un poquito más pronunciado en la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a lo que pasó ayer, el 17 de octubre, Perón decía el 2000 lo va a encontrar unidos o dominados, unidos seguro que no, cinco actos del peronismo, el kirchnerismo puro en Plaza de Mayo, los gobernadores en Santa Fe con Scioli en la cabeza, después Scioli también estuvo en Avellaneda, el masismo estuvo en Almirante Brown, Moyano, la CGT, lo que se llama el peronismo como tal no existe más, hay un PJ1, PJ2, PJ kirchnerista, yo creo, y lo podemos ver en placas que la estemos preparadas, lo que pasó ayer es un retrato de la división, no del PJ, del peronismo en sí. Vos hoy tenés cinco peronismos, el primer peronismo que tenés es el peronismo kirchnerista puro, con Cristina Fernández de Kirchner, líder indiscutible, a pesar de lo que está pasando con su estado de salud, con la Cámpora, Máximo Kirchner, Cabandié, Larroque, Pedro, el Movimiento Evita, Colina, el Funcionarato, ahí tenés, eso es el kirchnerismo puro, claramente una de las divisiones, lo que pasa es que este peronismo, el K, no tiene instalado una figura fuerte rumbo al 2015, y eso es lo que se está viendo ahora. Uribarri. Ahora iba a entrar en el segundo peronismo, que es el peronismo Liga de Gobernadores, que ahí es donde entra Sergio Uribarri y donde se puede llegar a ver algún tipo de sucesor, pero no del kirchnerismo puro. Vos en el peronismo, en lo que se llama la Liga de Gobernadores, que ayer estuvieron en Santa Fe, tenés a Scioli, a Urtubey, a Capitanich, a Gioja, que ahora está muy mal de salud, a Bedre Herrera y a Sergio Uribarri. Gobernadores peronistas muy, pero muy fuertes, que tienen alguna chance de empezar a mover un poco el aparato del PJ rumbo al año que viene. Un Daniel Scioli que cada vez se muestra cada vez más diferenciado del kirchnerismo. Otra vez fue al coloquio IDEA, otra vez criticó la inflación, se volvió a despegar de Juan Cabandié, y eso obviamente te imaginarás lo bien que cae en el kirchnerismo, que Scioli se siga diferenciando. Lo primerió otra vez con la primisa, entre comillas, de que Cristina va a volver pronto. Ayer dijo que Cristina en los próximos días, dijo que se va a recorporar. Yo no sé de dónde lo sacó, yo después hablé con gente cercana a Scioli y me dijeron que no sabía de dónde lo había sacado. Porque la verdad que el tema de la vuelta de la Presidenta, mínimo hasta fin de año, no se va a dar, así que no sé de dónde lo sacó Scioli. El peronismo sindical es la tercera extracción de este peronismo ultradividido, que a su vez está subdividido, porque vos tenés la CGT Moyano, la CGT Caló, la CGT Barrio Nuevo. Después tenés el peronismo masista, el peronismo frente renovador, que va a querer construir a Sergio Massa como candidato presidencial rumbo al 2015, que tiene 20 intendentes del Conurbano con Justosia a la cabeza, que tiene gobernadores y exgobernadores muy importantes, Caso Daniel Peralta de Santa Cruz, Das Neves, Felipe Solá, Jorge Busti, Carlos Reutemann. Yo creo que la foto política de ayer, más allá de todos los actos, fue Carlos Reutemann, fue Sergio Massa y fue Roberto Lavagna. Ahí tenés una foto muy importante de lo que puede llegar a ser el peronismo masista rumbo al 2015. Yo le preguntaba a los encuestadores, a los sociólogos, qué le aporta Lavagna y qué le aporta Reutemann. Acá estamos viendo la foto, ¿sí? Esta es la foto que, ahí está, es en el centro Massa, a la izquierda el Lole y a la derecha el ex ministro de Economía de Néstor Lavagna. ¿Qué le aporta Reutemann a Massa? Experiencia, peronismo, campo interior. Eso es lo que me decía Mariel Fornoni y Marshmere Anfield. Le aporta mucho, mucho interior, mucho PJ, y le aporta experiencia que obviamente a Massa con todo respeto le falta, porque es un político joven de los sub-45. Que le aporta Lavagna, Massa, experiencia y economía, que es ese equipo económico que está construyendo Sergio Massa rumbo al 2015. Y por último tenés el peronismo disidente, que no es ni el kirchnerista ni el masista, que está construido por José Manuel de la Sota en Córdoba, por Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, que ha perdido muchísimo capital político y, bueno, en menor medida, mucho menor medida, por el dualismo residual, lo que serían los hermanos Rodríguez Sá en San Luis y Eduardo Amadeo en la provincia de Buenos Aires. Así está dividido hoy el peronismo.